No hay ningún barrio en Estados Unidos tan iluminado en Navidad como este en Brooklyn, Nueva York. Casas iluminadas visitadas cada año por miles de personas que se quedan sin palabras. Luces de todos los colores, decorando las fachadas de las viviendas, ventanas, puertas, chimeneas y también jardines. Una exhibición que atrae a muchos turistas. Quieren ver los renos, las cartas a Papá Noel iluminadas y empaparse del espíritu navideño, afirma. Una gran experiencia resalta. Y siguen recorriendo este vecindario neoyorquino. Nadie quiere perderse esta explosión de luces, dice este turista que lo admira con su hijo. Ni siquiera durante la oscura Navidad del 2020 por el COVID se apagaron estas casas que brillan en Navidad como ninguna a raíz del 11S. ¡Gracias!